Es que desde este punto pido disculpas Pero cuando rapea este negro no lo interrumpas No entiendo tu necesidad si esto no te incumbe Me vas a querer hacer frente a mi con esa cara de numbe Desde acá levantamos la copa por ustedes Hay de sobra haciendo los que no pueden, los que no se atreven Que me vienen a decir que son raperos de esquina Esos gatos con carteles casi se van escuchando carina Swag, swag, swagger boy, no hay lugar para los toys Yo ya la pasé y ahora, haciendo negocios donde voy Estilo de vida pesada, dudo que no te importe Quizás sea mucho para vos, dudo que lo soporte Cuando vas a entender que no nos detiene nada Con lo que tenemos encima igual pasamos la aduana Es que somos tipos tranquilos pero al que jode le sale caro Andamos sin antecedentes porque trabajamos claros No interesa donde vamos dejamos la marca Somos dueños de este arca y los giles no embarcan Date manso, mientras vos seguís mirándonos en YouTube Con Shalit nos vamos pa'l club, ok Sientan el poder cuando los tres entramos al club You know, porque nuestra imagen te hace volar tu cato Stop, me está lluvio y retumbando hiccups Las gatas quebran su cuerpo al ritmo de este club Sientan el poder cuando los tres entramos al club You know, porque nuestra imagen te hace volar tu cato Stop, me está lluvio y retumbando hiccups Las gatas quebran su cuerpo al ritmo de este club Vivo la fast like, I wanna be a rap star with the mafia Suendo sangre, soy perro con rabias Matando alambre, dándole more fire Finally, es mi manera de hablarte De andar buscando el billete en todas partes Un club latina, es la que me gusta De la que anda afuera y nunca se asusta Baby girl, chico de este barrio El que sobresalió por romper el escenario Baby girl, me hace en bruto Brilló tanto hasta cuando ocupo Baby girl, la calle conoce esquinas, rincones Hasta familias, colegas, raidones Tienen la memoria para situaciones Y me están llamando por culpa de acciones Hoy en día nos evitamos los roces Cuando entramos al party ya todos nos conocen Después del hit que sacamos con el crack Ahora con el negro matando en el club Pero si quieren nos ponemos en pose Entran al club y nadie los conoce No es mi culpa romper el ranking tap Yo me renuevo siempre y nunca pongo stops Sientan el poder cuando los tres entran voy al club You know, porque nuestra imagen te hace volar tu cato Stop, me está lluvando y retumbando hip hop Las gatas quebran su cuerpo al ritmo de ese crack Sientan el poder cuando los tres entran voy al club You know, porque nuestra imagen te hace volar tu cato Stop, me está lluvando y retumbando hip hop Las gatas quebran su cuerpo al ritmo de ese crack Flow de calle, dije que te calles, es mi calle Vaya donde vayas hago que te estrelles reyes magos Y yo le toca ser el más vago de este grupo Vos no tenés más cupo porque la verdad se supo Que el gato mueve el pupo Después me la revoquea pero nos cruza y el gato se mea Señoras y señores aunque ustedes no lo crean Nos bardean pero después grupean Nos fanean y se mean Amiguero rescatate o te rescato O mejor la hacemos corta y te mato Porque sos un aparato Tanto resta que es espanto Canto y como el manto sagrado Pa' los novato un depravado Haga su costado Que está quedando en papel de pelotudo Más vale pasar por mudo Que no pegue tu rap de sordos mudos Sientan el poder cuando los tres entran voy al club You know, porque nuestra imagen te hace volar tu cato Stop, me está lluvando y retumbando hip hop Las gatas quebran su cuerpo al ritmo de ese crack Sientan el poder cuando los tres entran voy al club You know, porque nuestra imagen te hace volar tu cato Stop, me está lluvando y retumbando hip hop Las gatas quebran su cuerpo al ritmo de ese crack Negro dólar Negro dólar Sol y dragos MBK MBK La familia por la opción